De la mano de la empresa de servicios a trabajadores de la construcción, la cafetería luce en nuevos aires. Remosada casi en su totalidad, resulta un nuevo reto que asume este personal y que amplía su campo de trabajo en aras de ofrecer nuevas oportunidades al pueblo. A partir de que en esta zona hospitalaria se han dado algunas situaciones con la limitación de las ofertas de servicios de alimentación, de productos de rápido consumo en la elaboración, se nos dio la tarea por parte de la autoridad gubernamental y del partido, a partir de la capacidad disponible que tenemos en nuestros centros productivos, hacer una oferta aquí a la población que está en función fundamentalmente hospitalaria y algunos otros de los transeúntes de aquí de la zona residencial. Con servicios diarios hasta las 9 de la noche, en el lugar se aplica la modalidad de venta para llevar. La iniciativa tiene como objetivo fundamental la recuperación de un local que antaño estuvo en la preferencia de los cienfuegueros. Parece que va a empezar bueno, lo que esperamos es que se mantenga así para que las mismas personas del hospital que tienen enfermos puedan venir, poder comprar alimentos para ellos mismos, los que se quedan con sus enfermos. Lo veo muy bueno, un buen lugar, se está comentando a las muchachitas, que están amplias y está aceptable el lugar. Así, renace un punto clave de la gastronomía de la ciudad, que presenta ofertas variadas y resulta un apoyo a las ofertas de la zona en que se encuentra enclavada. Aliena Armas, Idanae Águila Gutiérrez, Notisur.